El oído escucha, el corazón palpita, el alma despierta, el cuerpo cobra vida y se mueve. La danza, poesía del cuerpo, es la más antigua de la humanidad. Una expresión de emociones internas es su movimiento quien recorre en la sangre de nuestras raíces rumiñagüenses. Desde San Pedro de Taboada, tierra colorida de fiestas y tradición, danza y cultura pinargo contagia y enciende nuestra cultura. San Pedro de Taboada, tierra colorida de fiestas y tradición, San Pedro de Taboada, tierra colorida de fiestas y tradición, San Pedro de Taboada, tierra colorida de fiestas y tradición, CC por Antarctica Films Argentina